Vemos que este video no salió por la porta principal, viene saliendo por el subterráneo, por lo tanto, el tema de la bioseguridad va a ser muy difícil. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, hay que decir que no hubo una posibilidad de hacer una pregunta y ya se fue. Salió en este momento un lado operativo, no ha salido. Por favor, imagina a esa persona de gorro rojo para que quede registrada en cámara de las agresiones que sufrió aquí el equipo de Televisión Nacional, la persona aquí también. Efectivamente, en estos momentos hubo una agresión a los equipos de Televisión Nacional, ustedes lo vieron ver, estaba el periodista tratando de sacar la información y vinieron estas personas y agredieron al periodista y camarógrafo de Televisión Nacional. Ustedes lo están viendo en vivo y en directo aquí a través de Consevisión TV. La verdad es que nosotros queríamos, teníamos toda la intención de hacerle, me han preguntado el nombre, me han anotado, queríamos tener la información. Aquí sigue saliendo personal de seguridad, personal de seguridad, diferentes políticos que estaban adentro, nos vemos a Montes. Ahí va, ¿quién va? Ahí vemos a otro ministro que está saliendo en estos momentos todo, un comité político, lo han sacado. Ustedes vieron que el presidente salió sin dar ninguna explicación, todo lo contrario, los equipos de seguridad del presidente fueron bastante agresivos, no permitiendo el trabajo que uno tiene legítimo de hacer. Ustedes lo acaban de ver en vivo y en directo. ¿Significa esta opinión que cerraríamos medios de comunicación? No, lo que sí haríamos sería promover una mayor pluridad de voces y visiones en la prensa. Por cierto, incluyendo la que no comulgue con nuestros puntos de vista, viva la libertad de expresión que incomoda al poder.